LSM, un muchacho que aparte de fallar los tiros También se dedicaría a buscar empleo en la tan caótica Lima El no poseer ningún conocimiento y solo avalarse en su certificado de estudios secundarios Solo le ha traído limitaciones Su enamorada Sandra está muy atenta a que él pueda conseguir trabajo Así que cada vez que están a punto de tener relaciones y él no tenga preservativo Lo dejaría con las ganas ya que no piensa tener un descuido con un desempleado Y con una persona que ni siquiera puede pagar su cuarto Dice mi mamá que tu equipo lo ha embargado Dice que cuando le pagues los cuatro meses completos te lo entrega Que eres un fresco y un vago, chao M Como el conseguir trabajo es muy complicado y estresante M prefiere pasar las tardes con sus amigos Aquí conocemos a Caníbal, quien piensa poner un negocio de flores exóticas y así salir adelante El gordo se desenvuelve como taxista De Silvanita no sabemos nada El coyote se dedica a delinquir Y Christian Meyer a estafar personas Para conseguir dinero el grupo no tiene ningún reparo en robar y amenazar personas Lo difícil que es conseguir trabajo en estos tiempos ha hecho que los muchachos comiencen a buscar maneras de conseguir dinero Mientras que Caníbal y el gordo pretenden poner un negocio de flores Pancho tiene una mejor idea Hacer de burriars y traspasar droga a Miami Todo esto en cargo de un tal boliviano Quien les daría todas las facilidades para lograr el traspaso ¿Tú qué dices M? Tenemos que hacer tres puntas por lo menos M decide pensárselo muy bien Ya que no quiere acabar preso como otros Así que se tomaría su tiempo analizando las cosas Y es aquí donde conocería a Melania Urbina Y así tendría su escena en la azotea Su conversación quedaría en nada y la promiscua de Karina se retiraría La mañana siguiente, como todos los días, Em intentaría nuevamente conseguir trabajo Pero el no saber desenvolverse en ninguna área siempre lo dejarían desempleado Silvanita le promete intentar conseguirle un empleo con su tío Mientras tanto, él lograría cruzarse con un tipo que conoció en la cola de currículos Y este le brindaría un empleo A pesar de no saber nada y estar casi en la calle Para M ningún trabajo resulta convincente Conseguí una chamba pero me quedé antes de que me botaran ¿Por qué? ¿Qué clase de chamba era? Una chamba de mierda Silvanita le logró conseguir la entrevista con su tío Mintiéndole que eran enamorados Así que M se encuentra más que animado Por otra parte, el gordo y caníbal le ofrecen unirse a su pronto negocio de flores Al mismo tiempo, Pacho y Coyote intentan de convencerlo en hacer el pase con el boliviano Aquí conoceríamos un tío que es oficial Quien al parecer los tiene en la mira ¿Quién es ese? ¿Un tombo? No, en el barrio Era un tombo Creo que lo sacaron porque le descubrieron una cutra Estoy bien Los días irían pasando y todo se volvería a repetir M nuevamente se encontraría con Sandra Y otra vez lo dejarían con las ganas Vamos ya No te vayas, mándolos a la mierda Tengo que irme, M Chao La promiscua de Karina nuevamente le coquetearía Karina Entra a la casa que tu mamá te llama Pacho insistiría con la oferta del burrier Me dice que es cosa de días Y quiere hacerle business con nosotros de todas maneras Estás a poder mandarle un pasaje a Sandra Imagínate en lo que nos podríamos asediar todos juntos en Ringolandia Caníbal y el gordo nuevamente le ofrecerían ser parte de su proyecto ¿Entras con nosotros o te estás creyendo ese cuento de Miami? Eso está medio verde, ¿no? Sí Y M conseguiría presentarse con el tío de Silvanita Pero de igual manera nuevamente no le convencería el trabajo Anda arriba a confecciones para que te entreguen tu uniforme Puedes comenzar ahora mismo si es que quieres No, creo que mejor el lunes Así que M cree nuevamente que tiene una vida de mierda Entonces lo más fácil para él es salir a drogarse y emborracharse con sus amigos Serían en estos momentos que todo cambiaría Ya que con las ganas de conseguir una mujer para pasar el rato Coyote no tendría mejor idea que secuestrar una jovencita Aquí Coyote abusaría de ella mientras la muchacha convulsiona Así que sin mayor remedio la abandonarían en un descampado Todo esto se saldría de control Ya que M completamente molesto pediría bajarse del vehículo Para regresar a ver dónde acabó Karina Al llegar notaría que era recogida por unas personas Así que un trans que se encontraba muy cerca Le confirmaría que era uno de sus familiares Ya que luego de encontrar a la muchacha tirada Hizo una llamada a su tío Ahora ya sin opciones y con miedo a ser detenido Aceptaría el pase con el boliviano Pero tendría que aprender a llevarse bien con Coyote A quien después de haberle presenciado tal aberración Ya no lo considera un amigo Estaba muerta No sé, ya no estaba ¿Y pa' qué regresaste? No sé ¿Sí sabes? ¡Puta no sé! Quería ver qué pasaba con ella Yo estaba ¡Fagándote de mío maricón! Estos dos terminarían peleando Así que Pacho llegaría para obligarlos a llevarse bien La mañana siguiente llegaría Silvana para sacarle en cara El por qué dejó el empleo que su tío le consiguió Esa chamba gracias a mí A mí huevón que me tomé el trabajo de decirle a mi tío Que eras mi enamorado para que te recomendara Así que Coyote, Pacho y M Solo esperan la llamada del boliviano En estos días pasarán muchas cosas Ya que hospedados en la casa de Pacho Y sin nada de dinero Se quedarían sin luz y sin comida Así que para pasar el hambre No tendrían mejor idea Que cazar gatos Y es así como de un día para otro Llegaría la llamada Con un adelanto de dinero Y con un nuevo rumbo hacia los Estados Unidos Se acicalarían como expertos Y pretenderían dejar Perú a lo grande La coca ya está lista Así que solo queda pensar en cómo la trasladarían Ya que es en lo que menos han pensado Entre ideas de maletas de doble fondo Ponerlas debajo de la ropa Y hasta ponérselas debajo de los huevos El método infalible sería M se encuentra muy molesto Ya que Pacho se la pasó prometiéndole Que todo sería fácil Así que siente que solo son un par de huevones Que creen que pasar coca Es un juego de niños Al día siguiente Pacho se encuentra nervioso Dándonos a entender Que ni él mismo está seguro de lo que harían Aún así decide animarse Y dejar todo preparado Sería en este momento Que llegarían Silvana, Caníbal y el Gordo Para despedirse de sus amigos Para que la despedida sea inolvidable No se les ocurriría mejor idea Que fumarse un poco de la coca que traspasarían Y combinarla con alta chela Esto los llevaría a vagar por toda la noche Ebrios y drogados Así que al ir al cuarto de M Quien piensa donar sus cosas a Silvana Él notaría a Karin en la azotea Ya habiendo perdido el control Y en busca de más trago Llegarían a una escuela Donde se pondrían a hacer desastre Por otro lado M y Silvana Tendrían una conversación Sobre cómo pasarían la coca Al mismo tiempo M llamaría a Sandra Quien al escuchar que se encuentra borracho Le cortaría rápidamente la llamada Al notar que M quiere romper el teléfono A Coyote no le faltarían las ganas de incendiarlo Y es así como por fin Llamarían la atención De los vecinos de la zona En este preciso momento Llegaría Pacho Quien se ha pasado todo el día Buscando a estos irresponsables de mierda Pero al notar que el padre de Karina No tiene ningún reparo en usar su arma El impacto no solo lo dañaría Sino que terminaría quitándole la vida Y así termina Ciudad de M Con todos siendo detenidos Y con párrafos explicándonos El desenlace de cada personaje M fue detenido pero dejado en libertad Por falta de pruebas Actualmente dedicándose como asistente En la página policial De un periódico chicha Coyote viajó a los Estados Unidos Y terminó siendo asesinado en una reyerta El gordo y caníbal No lograron consolidar su negocio De flores exóticas Terminando el gordo Como un chofer de ómnibus Y Coyote como vendedor de libros Por otra parte Silvanita se casó Tuvo un hijo Y se separó rápidamente Actualmente trabaja como maestra En una escuela para niños Con problemas de conducta Quería darle mi más grande agradecimiento A Jesús Antonio Muchas gracias por tu apoyo al canal Mi hermano Y por los ánimos Vamos a seguir adelante Intentando resumir Todas las películas peruanas Que se pueda Saludos y muchas bendiciones Mi amigo Y gracias por la donación Saludos también para Saúl Guaquipaco Muchas gracias bro Y espero pueda seguir disfrutando Los próximos contenidos Así como el de hoy Ciudad M Saludos y bendiciones mi hermano Más saludos para Gabriel Miguel Muchas gracias bro Por apoyar al canal Y el contenido Es para su disfrute De todos ustedes No se cobra nada Y los que pueden apoyar Mis esfuerzos Se los agradezco mucho Saludos mi hermano Gracias por tu donación Bendiciones Saludos para Raúl Nicacio Gracias mi hermano Por tu consideración Tal como me lo dijiste El cine peruano Necesita ser divulgado Y es la verdad Joyas como Días de Santiago La boca del lobo Bajo la piel Y Guinaipacha Deberían ser más conocidas Gracias por tu apoyo mi bro Y Magallanes Ya lo tengo en lista Saludos también para Eder Jonathan Que me hizo dos donaciones Ya que se le olvidó su mensaje Saludos mi hermano Muchas gracias por tu apoyo Eres un grande Es por el apoyo de todos ustedes Que este canal ha estado creciendo Muchas bendiciones Y a seguir divulgando Las películas nacionales Otro saludo para Carlos Manuel Mi hermano Bendiciones y muchos saludos Gracias por tu consideración Claro que si mi hermano A seguir esmerándose Gracias por todo bro Igual gracias a Sebastián Alberto Mi hermano Sé que todo apoyo Es por el contenido Y lo agradable Que les resulta Los resúmenes Saludos y bendiciones mi bro Que tu dinero se multiplica Gran cantidad Saludos para Percy Daniel Gracias mi hermano Por el apoyo Y claro que si mi bro A seguir con la constancia Saludos para Donald Franklin Gracias por tu apoyo mi hermano Y espero te pueda agradar más Los resúmenes siguientes Un grande mi bro Saludos para Franklin David Mi hermano Muchas gracias por tu apoyo al canal La verdad lo estimo bastante Espero te vaya bien en todo bro Saludos y bendiciones Y por último saludos para Jorge Luis Gracias por tu apoyo bro Y saludos para ti y tu abuelita Espero que se encuentre bien Muchas bendiciones Y el último último Saludos para Miguel Ángel Gracias mi hermano Por tu apoyo al canal Espero todo te vaya muy bien Saludos mi bro Bendiciones Y saludos para Todos los demás suscriptores Y no se olviden De compartir el contenido A algún familiar o amigo Que me ayudarían A seguir creciendo Y saludos para